¿Quién podría ser la sucesora de Lucila Campos? La sucesora de Lucila Campos, no creo. Tendría que morirme yo para que sea la sucesora de Lucila Campos. Porque todo el mundo me conoce como canto, como tengo el estilo que canto, ¿no? Y que soy bien chistosa y que todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces yo no creo. La sucesora de Lucha Reyes, sí, también sí, sucesora de Lucha Reyes. Porque toda la gente que diga, no, tú vas a hacer la sucesora, no, yo no voy a hacer la sucesora, yo solamente voy a cantar. A mí me contaron una vez que en una reunión con embajadores hubo una presentación de Viva el Perú, carajo, ¿no? Y Viva el Perú, carajo, todo el mundo aplaudió, aplaudió y después sale Lucila Campos y no aplaudían suficiente. Entonces Lucila Campos coge el micrófono y dice, claro, después de tanto carajo no me queda ni mierda. Es que a veces la gente te escucha cantar y están mudos. Es como las peñas, a veces veo que está la gente sentada como una cojurita ahí, entonces... Y a mí me desespera, pero si veo que la peña está llena y me desespera que la gente está conversando, ¿no? Ese faltamiento de respeto, ¿sí o no? Que está conversando, que yo me amaro, pues... Bueno, señora, ¿van a cantar o no? Me voy, carajo. No, tía, que no sé qué, comienzan así, tía, que no sé qué. Entonces comenzamos a cantar. Uff, la gente se pone a cantar, a bailar, a cantar... Pero hay que tener mucho, mucho sacrificio para cantar para la gente. La gente es bien fregada, la gente es bien fregada. Bien fregada la gente, hay que aguantar mucho a la gente. Aquí es la única persona que le aguantan... Se lo juro, yo sí con nizura, yo con nizura. Que ellos hacen unos cojuditos ahí, que no sé qué, que tiqueloso... Ya, entonces, la gente comienza ya a bailar, a gozar, ya. Porque no voy... A veces estoy en la peña, y están todos muertos ahí, tomando... Y yo como una estúpida ahí, canta y canta y canta hasta acá. Hasta a veces me bajo del escenario, bueno, me voy, le digo, no quieren cantar, me voy, carajo, me voy. No, Lucila, no, que no, que regresa, que no sé qué... Y bajo con todos los músicos, te bajo. No, Lucila, que baja, baja, por favor. Vamos a seguir cantando, que no sé qué. Bueno, van a cantar, ya. Ahora, cuando comienza a cantar, ya no para para nada la gente, ya no para. Yo digo, canto de estope, canto boleros, canto salsa, canto balsas, música criolla, canto música negra. Entonces la gente ya comienza a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, hasta que yo tengo que ya parar ya para irme, porque ya la gente no quiere parar de cantar. Yo me acuerdo cuando fuimos a ver el RIMAC con Peter, llegábamos todos así con postitos sentaditos y tú cantabas y tú dijiste, ya por estos maricones, que van a aplaudir, van a cantar como se van de aquí, carajo. Claro, claro, porque la gente, la gente tiene que darle, darle alegría, darle alegría a la gente. Bueno, lo de Lucha Reyes fue pues cuando yo me enteré que ya estaba, que necesitaba cantar antes, la señora Piedad de la Jara. Entonces yo trabajaba ya muchos años acá en Lince, a pie me iba y llegaba un ratito pues porque era acá nomás en las 18 de Arenales. Y yo bailaba primero, bailaba y después ya seguía cantando. Me hablaron de Lucha Reyes, así que fui hasta Radio Victoria y le dije pues que venga, ¿no? Que yo tengo mi madrina que se llama Piedad de la Jara y que la señora la aceptó y comenzó a cantar pues a... Antes de comenzar a trabajar, teníamos allá la vueltita de... Este, ¿cómo se llama? De... Un chinito que nos daba un tecito con limón. Así que para estar bien con la garganta pues es que nos hacíamos un huevo con limón y después nos tomábamos un tecito. Para estar, porque no ves que en la Piedad de la Jara no tenía micro para cantar, solamente se cantaba así nomás la capela ya, pero con guitarra ya. Pero, imagínate, nos sacábamos la mura y la garganta, las dos, porque... Ella, 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 ella... Yo cantaba primero y después cantaba ella. La señora Piedad de la Jara nunca dejaba que nosotros cantáramos con... Con micro, con nada así, cantábamos así nomás con guitarra y cajón. Comenzó a salir de allá, ya no iba, ya no iba a cantar, ya se iba. Y se iba a la casa de la hermana, porque ella tenía un enamorado que le paraba pegando. Le paraba dando duro, le paraba dando... Así que yo le decía, pues ándate a tu casa con tu mamá, porque tu mamá para enferma, tu otra hermana también para enferma. No, que tengo que estar con mi marido, que no sé qué, que sí, que lo otro. Bueno. Y después le decía, vamos, vamos donde tu mamá, que está enferma. Lucha, me decía... Yo no tengo, no tengo plata, no tengo plata. ¿Por qué? Porque el marido se... El marido se tiraba toda la plata. Ya. Ya. Hasta donde la señora Pieda de la Jara ya no iba, ya. Yo me quedaba nada más. Ya no iba. Después ya no la había, ya. Después al rato, al rato, este, me enteré que ella, que ella se iba solita con el marido. El marido le pegaba. Ya. Yo le decía a su mamá, pues, ¿por qué no te la llevas a tu mamá? Le decía, Lucha, lleva a tu mamá para que tu mamá, como tu mamá es enferma, tu mamá... Ella sufría, pues, de los pulmones, sufría de todo, sufría de todo. Era diabética, todo. Así que ella tenía que viajar a Estados Unidos y la contrataron. Ya. Entonces, cuando ella regresó de Estados Unidos, se puso mal. Ella se fue al hospital. Después nuevamente, el hospital estuvo en el hospital como cerca de un mes. Nuevamente vino para su casa. Y así, sencillamente en ese plan ella, ya. No se cuidaba, nada, nada se cuidaba. Yo le decía, cuídate, Lucha, cuídate. ¿Sabes que las cosas acá, las enfermedades vienen y uno no sabe? Cuídate. Entonces, el dueño del restaurante... ¿Cómo se llama este restaurante de acá de...? ¿El Palmero? Ah, el Palmero. En el Palmero, así que... La contrataron para que ella trabaje solamente... Como estaba mal, para que ella vaya a cantar solamente toda la chamba de mediodía. Tocamos mediodía. No era noche solo para cantar el mediodía. Pero ella se escapaba. Ya, entonces le decían pues al Palmero... Lucha, cuídate. ¿Cómo vas a estar saliendo tú de...? Tienes que estar descansando. Si por eso te hemos contratado, porque estés bien. Y le pagaban, le pagaban bien. Y... Y... Total que... Ella... Se escapaba nomás en la noche. No le importaba. El marido se quedaba como... Como un... Como un... Sancho en la cama. Y ella... Ella salía a trabajar. Entonces, pues... Le decía, no puede ser así. Pues las cosas que ella está en ese plan. No... Cuidándose, pues... Ella paraba en hospital, hospital, hospital. Nomás para el hospital. Enferma. Ya. Y tenía los pulmones. Tenía pues este... Diabética. Todo. Tenía todo. Así que... Yo le decía, cuídate. Un día yo llegué al hospital. Y... Yo estaba pues este... Con ella ahí, ¿no? Entonces... Me... No me dejaban entrar. Así que... Dígale que... Soy la señora Lucila Campos. Su amiga. Así que... Entré. Y me dijo... Ay... Lucila, ¿cómo estás? No sé qué... Ay, qué gorda está. Me dice... Pues es una vaca, amigo. Yo le digo... Pero yo estoy... Yo estoy bien. Y que sea... Pero tú estás toda delgada. Toda flaca. Le digo... Yo en que sea... Me estoy manteniendo porque estoy gorda. Y estoy llena de vida. Yo me meto, pues... De... 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 De tragos ni nada porque nunca me ha gustado el trago ni nada de esas cosas. Tenía que viajar a España, yo, me acuerdo. Pero tenía que trabajar con... Con Perú Negro. Acá en... En el... El canal 5. Y ahí comenzamos a grabar... Todo, todo... Dos horas de espectáculo. pero después me llamaron los periodistas me llamaron me dijeron Lucila tu amiga está bien malo está bien enferma pero yo le digo pero ya ha estado bien si pero ahora está bien enferma ha estado en el hospital ahora está en estaba en el hospital pero ahora está acá en Albenara tiene que ir a verla le dije bueno voy a ir a verla después que termine mi presentación porque estoy bien cansada le digo mañana pero un negro te pone a uno a trabajar pues para cantar tengo que estar dos horas parada al otro día que me llamaron los periodistas me fui al hospital Albenara entonces no me dijeron no me dijeron pasar tampoco no me dijeron pasar pero ella tenía su enamorado un enamorado que la quería que la quería mucho ella ya pero no había visitas nada de visitas porque en realidad nada de visitas nada de visitas yo le digo pero tengo que viajar le digo y quiero ver la lucha reggae le dije antes de viajar quiero verla ya entonces tú entonces ella me ha escuchado cuando dijo dile a la negra que pase entonces me abrió la puerta pasé y yo pensaba pues que ella estaba pues bien entonces comenzó a agarrarme así agarrarme así le digo ¿qué pasa? tú no sabes me dijo Lucila estoy ciega me dijo ay Dios mío ¿cómo vas a estar ciega? estoy ciega Lucila estoy ciega y cuando comencé pues en realidad a mirarla pues bien 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 siempre estaba ciega pues me dio bastante pena me dio ya entonces chico porque estaba ahí me dijo Lucila me dijo está ciega me dijo la llevaron a una a una a un festival ya para que cante pero ella ya estaba ciega pero el marido igualito se la llevó ella tenía un carro me acuerdo su carrito plomo se la llevó a a a ese espectáculo que iba a estar ella cantando y cuando ella estaba yendo en el carro yendo en el carro manejando en el carro del chico manejando 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 cuando le da un ay que dolor le da como un infarto como como y comienza pues a a a se echó pues entonces paró el carro la chica le llevaron rapidito al hospital todo y y le dio un infarto pues y murió y comenzó pues comenzaron pues a a llevarla para acá para allá para acá para allá la llevaban a la iglesia la llevaban a a todos lados la llevaban ya así que yo comencé pues a a estar cerca con ella pero que había muerto pues y justo llegó el día de la canción criolla porque ella muerto el día de la canción criolla justo muerto y yo llegué justo llegué justo 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 cuando ella ella murió y yo también llegaba de 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 como se llama de de España la la gente me decía lucida me decía tú vas a ser la sucesora de lucha reyes que no sé qué que este y que lo otro no digo porque yo voy a ser la sucesora le dije y es más de contra mayor que yo y y ella ha sido mi amiga sí pero no no este no tengo como que estar yo la sucesora de lucha reyes cada uno tiene cada uno tiene su estilo ella tiene su estilo ella tiene un estilo de cantar y cada uno tenemos ese estilo pero la gente siempre la sucesora la sucesora entonces después fuimos a a la iglesia de San Francisco de Asís ahí también la la le rezaron y esas cosas y de ahí hemos ido caminando hasta el cementerio desde ahí a pie con la gente ahí porque había bastante gente a pie a pie a pie a pie hemos ido allá hasta el cementerio le rezaron le cantaron guitarras y cajón y todas esas cosas y después lo metieron al cajón tú sabes y después ya cada uno la gente comenzó para irse para acá para allá para allá para allá es de todo lo que yo sé de lucha reyes y viene una cosa lucha reyes es una figura reivindicativa de la raza negra no de la raza negra no ella era ella era una zamba clara ya ella cantaba con Ferrando ella hacía el número de Celia Cruz bailando con sus esto de música de baile ya pero a ella la trataban mal todos se iban de viaje y a ella la dejaban botada ya y todos los cuartos estaban ya llenos y ella no tenía a dónde a dónde a dónde dormir la lucha ya entonces ella ahí se retiró se retiró se retiró de ¿cómo se llama? de Ferrando y ya pues y se quedó conmigo digamos que gracias a ti es que ella puede entrar al Caramanduca al Caramanduca gracias a mí por la señora Tierra de la Jara ella comenzó a cantar y todo bien bonito para que cantaba bien ya ¿y cómo te enteraste tú de ella? yo me enteré por los diarios entonces me fui a Rey Victoria Rey Victoria de los embajadores criollos ella se sentaba ahí y ella esperaba que hasta el último le hagan cantar pero no le daba nada tampoco me enteré allá en Rey Victoria y le digo le digo hablé con la señora Piedal señora Piedal que yo tengo una cantante una gran amiga que canta muy bonito y está ahí sufriendo ahí en Rey Victoria y no le dan ni pase ni nada para que ella cante total que la fui me fui en un carro y la traje y comenzaron a ensayarla y le gustó a la señora Piedal de la Jara y ella se quedó pues ya nos hemos quedado esto hemos estado como dos años dos años ahí cantando en la señora Piedal de la Jara dos años su hijo era del color de ella sambo pero el otro hijo que todavía está vivo negro pero a su otro hijo no querían saber nada y él cantaba igualito que luchaba igualito igualito que luchaba pero ella no quería saber nada con el hijo estaba con el otro con el otro hijo que se parece a ella la plata que ella le daba los hombres se quedaban con todo el dinero ya entonces yo le decía pues va andando con tu mamá para que que sea tu mamá te haga tus dietas tus cosas todas esas cosas y trataba que a las finales porque ella paraba en el hospital nomás de acá de rato enferma una cosa que lucha que esté enferma que esté enferma tres maridos le han sacado la mugre el policía el otro cholo y después otro cholo más le sacaban la mugre porque le daba toda la plata a su mamá no le daba nada a su hermana su hermana se quemó se quemó en un en un barril de tamales y se envoltió el 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 y se quemó y murió la chica la hermana después atrás de ella nomás murió su su mamá atrás de ella murió la mamá ya después se quedó sola pues con el hijo ya ya lo lo botaron al marido ya se quedó con un con el chico este que se que se quedó ayudándola ¿y qué pasó con Edith va? es de mentiras es de mentiras lo que ha salido en el diario es mentiras ¿ella no te ha hecho algo? no todavía no han entrevistado ella no no nada que ver la miniserie que hicieron sobre lucha la miniserie si pero esa miniserie que han hecho pues lo que han querido ya pero no yo estoy hablando de lo que es lo verídico pues con ella pues o sea la miniserie no no claro nada nada que ver nada que ver la miniserie la han hecho solamente por pero ella más parada más parada conmigo ¿y ella contaba que su marido en esta edad? claro ella le contaba le contaba a mí era una buena mujer Lucha ¿ah? era una buena mujer era una buena mujer sí era una buena mujer pero ella con celos tú sabes se enamoraba que me jodía pero sí era una buena mujer y buena cantante muy buena cantante cuentan que a veces ustedes hacían dúo como cantábamos en dúo bien chévere pues después ya terminó todo el reglamento cuando ya pues nos separamos y esas cosas pues ella es mayor que yo tiene como tres cuatro años mayor que yo ella es del año 36 ajá 36 pues ella muerta hace 35 años sí 35 años qué largo qué horror pero ella siempre me decía ay eres muy gorda paras gorda que puedes eres una vaca pero por qué me entiendes así le decía Lucha por qué me dice yo estoy gorda pero tú estás toda flaca porque ella paraba flaca blanca para por problemas de salud de salud pues yo trabajaba también en el palmero pero con Perú Negro ella trabajaba pues aparte como cantante yo trabajaba en el grupo de Perú Negro ¿fue una estrella Lucha Reyes? o fue una estrella después de muerte recién estrella cuando después que se murió cuando yo la vi a ella me asusté porque ella estaba con una peluca ploma y estaba con con las uñas bien pintadas la habían maquillado bien chévere en el cajón y yo la vi ahí y te juro que me me toqué de nervios porque porque tantas uñas tenía las uñas pero de este tamaño ya y estaba bien arregladita pues su vestido que ella se ponía entonces le pusieron su vestido la cambiaron para que la arreglaron bien bonito arreglaron bien a la lucha se fue pero contenta y regia ¿es un mito de Lucha Reyes? un mito no solo que ella ella fíjate ella después que murió ya la gente comenzó a decir que Lucha Reyes que bien que Lucha Reyes ha tenido discos que no se que pero las cosas tienen que ser cuando está viva no cuando está muerta ¿sí o no? Lucha Reyes que no se que la gente para que para que la gente le gustaba como cantaba y esas cosas ¿el Perú es un país mal agradecido con sus artistas? por supuesto hay muchas cantidad cantidad imagínate imagínate yo tengo yo tengo como 40 años cantando estoy ahora estoy un poquito enferma estoy con con la pierna que este que el otro pero me van a recién me van a atender el esto de gracia que van a dar a los artistas me van a dar el día 20 ¿cuándo comenzaste? ¿cómo comenzaste? yo comencé a cantar cuando estaba chica yo tenía espérate 10 años en el colegio iba profesora me decía que yo soy una cantante porque yo cantaba canta y canta canta y canta en el colegio y yo hacía a las chicas del colegio y le hacía ¿cómo se llama? se ponen a bailar el festejo atrás esas cosas ¿y cómo comienzas profesionalmente? ¿de lo que estás? yo profesionalmente cuando yo tengo ya 20 años pues yo cantaba yo cantaba primero con gente morena de Pancho Fierro comencé a cantar con ese grupo y me fui a Chile con ese grupo estuve como cerca de un año en Chile me quedé un año en Chile y después vine a trabajar con con Perú Negro con la señora Santa Cruz Victoria con Victoria Santa Cruz comenzamos a cantar a trabajar a ensayar un año ensayando un año y salió bonito ¿para qué? el Callejón me acuerdo que se llamaba Callejón salió bonito fuimos a cantar al Segura después del Segura nos fuimos a cantar al ¿cómo se llama? al otro teatro ¿cómo se llama? al Municipal después trabajé en Canal 7 y ahí comenzamos pues a cantar y después terminamos con la señora porque la señora también tenía un tenía un genio terrible la peruanísima no este ah Victoria tenía un genio terrible después que nos querían nos adoraban y nosotros teníamos que ayudar a la gente a hacer los vestidos nos adoraban después después que ya trabajamos acá ya nos sacó la mugre yo salía hasta vine hasta cansada de los riñones porque el trabajo que ella nos hacía era bien bravo ¿para qué? era bonito el espectáculo pero era bravo llegábamos cansados cuando terminamos pues ella sí de un momento a otro nos votó a mí y a Teresa a Teresa Palomino a la dos nos votó y ya pues nos fuimos nosotros y y el conjunto seguía pero después se desapareció el conjunto se desapareció después comencé con Perú Negro tantos años con Perú Negro viajando también a España viajamos a España cinco años no cinco años solo cinco meses viajando para acá para allá viajando cansada pero tú no tienes idea cómo he viajado yo con Perú Negro cantidad así que bueno me quité de Perú Negro comencé a cantar yo sola hasta ahorita tuviste una peña en el Rima tuve una peña en el Rima estuve como cerca de dos años ahí la cervecería me fregaba me fregaba cada rato porque estaba yo era con Pilsen y Cristal estaba enfrente así que habían pleitos y pleitos y pleitos porque yo yo cantaba con la Pilsen y la Cristal estaba enfrente así que me separé también ya y que ya sacó mi platita de mis dos años y que ya me salí me salí porque era todos los días levantarse para comprar cosas para trabajar en la noche era para que muy difícil y yo estaba también enferma me enfermé estuve en cama así que dije no mejor pequito ya estoy cansada así fue y las polladas las polladas sí las polladas comenzaron a seguir las polladas sí hasta ahora sí hasta ahora yo no bueno ahora no puedo pero mi sobrina o a veces mi hija que hace su pollada hacen su pollada y sacan su platita su cerveza y todo tú eres la inventora de las polladas yo soy la inventora de las polladas pues ya entonces yo no no puedo hacer nada con las polladas solamente mis sobrinas que hacen su pollada es una institución si puede claro hacen su platita hacen su pollada y supongamos sus 200 polladas pues y con sus tremendas cajas de cerveza y todo y sacan cerraba la calle y se cerraba la calle y todo un laderito con policía los policías me apoyaban todo bien bacán para que salía bien chévere las polladas que yo hacía eres una mujer feliz si soy feliz porque estoy bien con mis hijos mis hijos también mi hija está bien mi hija me quiere mucho así que estoy bien solamente esperando nada más de 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 tratarme la pierna porque yo he estado con la diabetes también he estado mal entonces este tengo que seguir pues dándole a los ejercicios que tengo que estar en esas cosas por eso que a eso yo no salgo yo no salgo en mi casa yo no salgo para nada tengo dos años sin sin hacer este como se llama los los gimnasios que me hago todas las para las piernas así que para en ese plan pues vamos a ver como Dios sabe hasta cuando estoy bien pues sabes que hay que que esperar adiós no tú viste mal pero te has recuperado ah no si me he recuperado bastante todo el mundo mire que me he recuperado me he recuperado y casualmente voy a cantar pasado mañana voy a cantar el día de los enamorados voy a cantar ahí pero solamente ese día nada más ¿dónde vas a cantar? aquí en el carajo en el carajo voy a cantar y la primera vez que te escuché es que estabas cantando en la picantera ah esa era de de la picantera era pues que mi amiga la la brava ¿cómo se llama? este Víctor de Santa Cruz las dos cantábamos pero cantábamos juntas pero peleando porque el cantar yo no me acuerdo mucho de la picantera pero yo decía aquí está la picantera con sus ricos picantes canto yo no me acuerdo imagínate cuántos años si que no pero bien bien bonito para que Vitoria era una mujer que que hacía las cosas como se hacía el zapatero el la bandera con la con la escobilla muy lindo salía muy bello o sea a mí yo me yo era pues la la a el callejón pues que que peleaba con la otra negra ¿no? y yo me acuerdo que yo estaba en estaba ahí en este cambiándome de ropa todo y venían las flores que me me mandaban la gente la gente que le gustaba pues a mí y peleaba con Teresa o si no con Vitoria ya así que decía ya estás con que te han dado rosas te han dado flores que te han dado no te tampoco no creas que que porque te traen flores acá la dueña soy yo que no sé qué era un poquito envidiosa era un poquito envidiosa ya yo seguía seguía hasta que un día me dijo que no podía seguir cantando que no sé qué que el otro por gusto a mí a Teresa para lo mismo nos quitamos pues no salimos y ya y terminó también porque y ya se quedó con solamente eran las principales que era yo y Teresa para hacer los bailes y se fue todo al diablo ahora comenzar nuevamente un baile no sé que se pone unas máscaras con Eva Young y y cómo se llama y Bartola pero ya no estoy con ella ya cuántos años ya años que no se pone tienes buenos recuerdos son recuerdos pues son recuerdos de de todos los grupos que yo estaba trabajando por gente morena gente morena de Pancho Fierro después de la señora Victoria siempre me olvido que esa Victoria es bien coñete ya con ella después ahí me fui a Perunero después con Perunero me quedé ya cuántos años como cerca de 17 años con Perunero has cantado en Estados Unidos en Estados Unidos ya es como si fuera mi casa pues ya ya pues hace dos años que no puedo cantar porque me llaman para acá para allá y no puedo todavía pues hasta que esté bien ya le he dicho que esté bien entonces ya pero en que así como yo veo que dice que no importa que yo vaya así nomás con 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 mi comienzo y que me voy a sentar a cantar porque nada tiene que ver cantando de aquí para acá que me dicen mis compañeras anda Lucida compras anda a trabajar allá te pagan tus mil quinientos dólares y cantas ahí tu 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 hora cantando tú tú no tienes que ver nada pero no es así pues tiene que ser pues que esté bien yo no yéndome al aeropuerto bien chévere como siempre todo el show claro pues cuántas pelucas tienen Lucida tengo como como cerca de 15 pelucas cada vez que viajo viajo a Estados Unidos me como se llama me traigo dos o tres cuatro pelucas cada vez que viajo muy buenos vestidos compro bastante vestidos tengo cualquier cantidad de vestidos así que a la gente hay que darle alegría porque a veces la gente está con una cojuda tomando tome 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 y así no de las cosas muchas gracias no qué ocurrencia qué ocurrencia muchísimas gracias gracias